Así abrimos esta emisión con información de última hora que presenta nuestra compañera Kelly Orante. Se trata de una captura que se registra en la zona 6 de la ciudad capital. Una pareja ha sido capturada, señalada del asesinato de una persona cuyo cuerpo fue localizado en esta misma zona. El detalle de esta información lo tiene Kelly Orantes, está precisamente en la zona 6 de Minsko. Kelly, buenas noches. Adelante con el reporte. Televidentes, Corina, recordemos que el pasado 14 de enero fue encontrado el cuerpo de una mujer mutilado. Este estaba envuelto entre sábanas y nylon. Esta mujer, con nombre Ruth Noemí Osorio Mazariegos, había sido reportada como desaparecida el 13 de enero. Y justamente un día después fue localizado su hijo, abandonado. Posteriormente, tras las investigaciones y llevarse el cuerpo a la morgue del Ignacif, se constató que se trataba de ella. Su cuerpo fue localizado en zona 6 de Minsko, precisamente en Sacoj, Chiquito. Cabe la pena mencionar que cerca del cuerpo, pues habían algunos rastros de sangre que daban hacia una casa. De este caso, hoy la Policía Nacional Civil captura a dos personas, una pareja precisamente, encargados, o mejor dicho, señalados de ser los presuntos responsables de este crimen. Pero hoy me encuentro con Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la institución, para que nos dé información sobre estas dos capturas. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que están en sintonía de TN23 a esta hora. Es importante mencionar el trabajo que han realizado los investigadores de delitos contra femicidios, los investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida y también del Departamento contra Delitos Cibernéticos. Porque aquí hay un apoyo total entre estas unidades de investigación en conjunto con el Ministerio Público para poder venir y ubicar a los presuntos responsables de haber participado en la muerte de una mujer el pasado 14 de enero. El trabajo ha sido muy importante y ha dado el fruto de la detención de los presuntos responsables. En este caso, un hombre y una mujer. El hombre apodado El Colocho, un hombre de 40 años, Julio Francisco Colindres, y una mujer de 38 años, Norma Oliva López. Los dos han sido capturados en la colonia San Josecito, en la Manzana Cero de la zona 6 de Misco, porque son sindicados del delito de asesinato. Esto, según la orden de aprehensión que ha sido emitida en contra de estas dos personas, las cuales han sido trasladadas inmediatamente hacia el juzgado de Misco. Fue muy importante el trabajo de investigación policial, la coordinación junto con el Ministerio Público, pero también fue muy importante la denuncia del ciudadano, que fortalece en todo momento los procesos de prevención del delito y de combate a este tipo de situaciones ilegales. Muchas gracias, Jorge. Y es que también hay que mencionar que con estas dos personas capturadas suman cuatro los presuntos responsables de haber cometido el crimen de Ruth Osorio Mazariegos el pasado 14 de enero en la zona 6 de Misco. Las capturas de estas personas se vuelven a llevar a cabo en la misma zona donde ocurrió el crimen zona 6 de Misco. El Ministerio Público se encuentra investigando y también algunos detalles se encuentran bajo reserva. A esta hora de la noche es la información que yo les puedo llevar. Televidentes, Corina, en cámara, José Cotzajay. Reporto para ustedes, Kelly Orantes. Regreso al estudio principal. Gracias, Kelly, por actualizar la información. Resultados positivos de las acciones implementadas por las autoridades. Se registra una captura de esta pareja en la zona 6 de Misco, señalada del asesinato de una joven que había sido reportada como desaparecida en este mismo sector.